Oye mujer, tu me vuelves loco Ay cuando te beso, ay cuando te toco Oye mujer, tu me vuelves loco Ay cuando te beso, ay cuando te toco Oye mujer, tu me tienes loco Me da sabor como el agua de coco Me tienes mirando todo el día tu foto Cuando te mueves lento, yo no lo soporto La gana de tenerte en mi cama Tú estás más buena que la sexy Rihanna Desde el volcán, tú enciendes la llama Cuando te has trotado, mami, tú me pides calma Pa' que dure un poquito más Porque lo bueno no tiene que terminar Tú y yo somos la mezcla ideal Cuando estás a mi lado, yo la paso genial Oye mujer, tu me vuelves loco Ay cuando te beso, ay cuando te toco Oye mujer, tu me vuelves loco Ay cuando te beso, ay cuando te toco Quiero el control de mi cuerpo Quiero elevarte con mis besos Siento un amor muy intenso Tu cuerpo me lleva, me lleva al universo De lunes a domingo, quiero estar contigo Quiero envolverme en tu juego prohibido Por traste mal, mami, está permitido Rompemos las normas de lo que te he establecido Cuando nos amamos, es como un crimen Tú la villana y yo soy el detective Paso, trapazo, este loco te persigue No sé qué tienes para que me hechicen Tus caderas son trampas de fuego No lo puedo evitar, pero yo siempre me quemo ¿Qué puedo hacer si me encanta tu veneno? Cuando hacemos el amor, me llevas al cielo Cierro el control de mi cuerpo Quiero elevarte con mis besos Siento un amor muy adenso Tu cuerpo me lleva, me lleva al universo Ecuador, México y Puerto Rico La calle del Plato Va a gustar a Andrés Domínguez Tante Studios New Way Music Capone ¡Suena!